30 segundos Ricardo para dar cuenta a nuestros amigos oyentes de la experiencia que fue sobrevolar la zona afectada por la minería ilegal en Madre de Dios. Ya hemos visto imágenes en la televisión, reportajes periodísticos que dan cuenta del daño causado por la minería ilegal, pero verlo... ¿Es tan malo como se ve en las fotos, Guido? Es peor, es peor, es peor porque ves la foto, te da la impresión de que es un pedacito. Estos son 30 mil hectáreas devastadas solo en los últimos 3 años Ricardo. 3 años nada más. En los últimos 3 años y deforestación es un adjetivo insuficiente para dar cuenta de lo que ahí sucede. Es una verdadera devastación. Es como si metieras un pedazo de desierto en medio de la selva amazónica. Es un desierto envenenado porque no solamente se deforesta sino que se envenena el suelo. Así es, se envenena el suelo y se envenena el agua. Es tan impresionante que hay zonas en donde este lodo, que es el residuo de la explotación minera, se mete al bosque y los árboles mueren de pie. Es decir, el bosque muere completamente asfixiado por este subproducto. Entonces, lo que propone el ministro Manuel Pulgal Vidal de hacer un pacto social contra la minería ilegal y de convertir esto en una verdadera cruzada nacional y yo diría que hasta internacional. Ahí estamos protegiendo no solo nuestra variedad biológica, nuestra riqueza forestal, sino el pulmón del mundo. Así que ahí habría que buscar apoyos y alianzas estratégicas para convertir esto que ya no es un tema de gente que quiere salir de la pobreza, sino de mafias internacionales con mucho dinero y con gran capacidad de influencia y corrupción.